Capítulo 58 La que reclama En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Dios oyó las palabras de quien reclamaba ante ti, oh Muhammad, acerca de su esposo y se quejaba por su aflicción ante Dios. Y Dios escuchaba su diálogo porque Dios todo lo oye, todo lo ve. Quienes digan a sus mujeres, ¿eres para mí tan ilícita como mi madre? Sepan que ellas no son sus madres. Sus madres son sólo quienes los han dado a luz. Lo que dicen es reprobable y falso. Pero Dios es remisorio, absolvedor. Quienes repudien a su mujer diciéndole, eres para mí tan ilícita como mi madre. Y luego se retracten, deberán liberar a un esclavo antes de poder cohabitar. Así es como se los escarmienta. Sepan que Dios está bien informado de cuánto hacen. Pero quien no pueda hacerlo, deberá ayunar dos meses consecutivos antes de poder cohabitar. Quien no pueda, deberá alimentar a 60 pobres. Esto es para que crean, con sinceridad, en Dios y en su mensajero. Estos son los preceptos de Dios. Pero los que se nieguen a creer recibirán un castigo doloroso. Los que combatan a Dios y a su mensajero serán derrotados como quienes los precedieron. He revelado signos evidentes. Y por eso quienes se nieguen a creer recibirán un castigo humillante. El día que Dios los resucite a todos, les informará cuánto hicieron. Dios registró sus obras, mientras que ellos las olvidaron. Dios es testigo de todo. ¿Acaso no ves que Dios conoce cuánto hay en los cielos y en la tierra? No hay confidencia entre tres sin que Él sea el cuarto, ni entre cinco sin que Él sea el sexto. Siempre, sean menos o más, Él estará presente donde quiera que se encuentren. El día de la resurrección les informará sobre lo que hicieron. Dios tiene conocimiento de todas las cosas. ¿Acaso no ves a aquellos a los que se les habían prohibido los conciliábulos, pero igualmente persisten en hacerlo en secreto? Se confabulan para la maldad, la enemistad y la desobediencia al mensajero. Cuando se presentan ante ti, oh Mohammed, no te saludan como Dios ha ordenado que lo hagan. Y se dicen entre ellos en tono burlón, ¿por qué será que Dios no nos castiga por lo que decimos? Será suficiente el infierno al que serán arrojados. ¡Qué pésimo destino! Oh creyentes, cuando hablen en secreto no lo hagan para cometer una maldad, crear una enemistad o desobedecer al mensajero, sino que hablen en secreto para acordar actos de benevolencia y piedad. Tengan temor de Dios, que ante Él comparecerán. Las confabulaciones son obras del demonio para entristecer a los creyentes, pero, en realidad, no podrán hacerles ningún daño, salvo que Dios lo permita. Que a Dios se encomienden los creyentes. Oh creyentes, cuando se les dice, hagan un lugar en las reuniones, háganlo para que Dios les haga a ustedes un lugar. Y si se les dice, levántense, levántense. Sepan que Dios elevará en grados a los creyentes y a quienes agracie con el conocimiento. Dios sabe cuánto hacen. Oh creyentes, cuando quieran consultar en privado al mensajero, antes de presentarse, hagan una caridad. Esto es mejor para ustedes porque los purifica. Pero si no pueden, sepan que Dios es absolvedor. Misericordioso. ¿Acaso temen no poder ofrecer una caridad antes de consultarlo en privado? Si no pueden hacerlo, Dios los absolverá. Pero hagan la oración prescrita. Paguen el zakat y obedezcan a Dios y a su mensajero. Dios está bien informado de cuánto hacen. ¿No has reparado en aquellos que tomaron como aliados a un pueblo que cayó en la ira de Dios? No están con unos ni con otros, y juran con mentiras a sabiendas. Dios les ha preparado un castigo severo por el mal que cometieron. Se escudan en sus falsos juramentos para engañar a la gente, apartándola del sendero de Dios, y por eso recibirán un castigo humillante. Ni sus riquezas ni sus hijos les serán de beneficio alguno ante Dios. Ellos serán los moradores del infierno, donde sufrirán por toda la eternidad. El día que Dios los resucite a todos, le jurarán como les juraban a ustedes, creyendo que les servirá de algo. ¿Acaso no son ellos los que mienten? El demonio los sedujo, y los hizo olvidar que recordaran a Dios. Esos son los partidarios del demonio. ¿Acaso no son secuaces del demonio los perdedores? Quienes se enfrenten a Dios y a su mensajero serán los más viles. Dios ha decretado. Mis mensajeros y yo venceremos. Dios es fortísimo, poderoso. No encontrarás ningún pueblo que crea en Dios y en el día del juicio que sienta afecto por quienes combaten a Dios y a su mensajero. Aunque éstos sean sus padres, sus hijos, sus hermanos o sus parientes. A ellos, Dios les ha grabado la fe en sus corazones, los ha fortalecido con su luz y los ingresará en jardines por donde corren ríos por toda la eternidad. Dios se complace de ellos y ellos de él. Estos son los aliados de Dios. ¿Acaso no son los aliados de Dios los triunfadores? ¿Acaso no son los aliados?